Vamos a ir a buscar a Goretti, mijo, aquí en los puestos de los muertitos, mijo, mira, unos llaveritos para cuando vengan los muertitos a la ofrenda, mijo, también una gorra para que se pongan bien belicones, mijo, qué va, mira, puras cosas perronas que se ocupan para los muertitos, mijo, unos lentes, ah, qué va, ¿dónde están las flores? Mira, hasta Ramos Buchon le vamos a dar a Goretti, mijo, vamos a buscar a Goretti aquí en los puestos de los muertitos, saludos a todos los trabajadores, el día de hoy, la neta, ¿cómo estás, mijo? Estás bien guapo, mijo, mira nomás qué brazotes, estás bien fuerte, mijo, puro caldo de marucha, ¿verdad, mijo? ¿Qué va? Mira la morrilla, mijo, los lentes van en los ojos, no en los piojos, mijo, alivianese, ay, no, de veras, buenas tardes, vámonos a buscar a Goretti, Goretti, ¿dónde estás? Que te estamos buscando, mijo. Oye, estamos en los puestos de los muertitos, mijo, mira, qué va, mijo, un zombi, mijo, mira, ahí está el primero, pobrecito, es que lo tienen chameando todo el día, ¿verdad, mijo? ¿Dónde anda la cumpleañera? Mira, los del Gocha, mijo, que no disparan ni una chela, mijo, saludos a los del Gocha, irá lo, mijo, puros calcetincitos, mijo, qué bárbaro. ¡Bárbaro! ¡Ah, saludos a la banda, mijo, estamos buscando a Goretti en las puestos de los muertitos, mijo, y de ahí vamos a aprovechar para hacer ejercicio afuera del panteón para hacer peso muerto, mijo. Saludos a la banda esta, es bien hermoso, mijo. ¿Dónde está? ¡Hola, guapa! ¿Dónde está Goretti? Que le damos a Goretti, le damos un billete con unas flores, le damos cuántos, aquí traigo 100, traigo 200, traigo 300, se los dejo por unas tazas, ¿o qué? Saludos, mijo, los gritones, los oficiales, ¿sí o no, mijo? Ya denles una patrulla, mijo, son los oficiales de los muertos. ¡Ah, saludos a los de aquí, de los muertitos! ¡Goretti! ¡Ay, Goretti, pues, ¿dónde estás, mijo? Te estamos buscando, traemos flores, ¿sabe? ¡Ira, doña, esa máscara también la vende! ¡Ah, no, no es cierto! ¡Ese es usted, perdón! ¡Está chido el molde, doña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no sé qué, está bien hermosa! ¡Saludos a toda la banda, mijo! ¡Míralo! ¡El de los baguettes! ¡Ira ese baguetzote, mijo! ¡Ay, precioso! ¡Dónde anda Goretti, que la estamos buscando! ¡Goretti, Goretti, Goretti! ¡Mira, mi hija, sería feliz aquí, se gastaría todo lo de las entregas, mijo, y mi vieja! ¡No, puro Kitty! ¡Ay, no, de veras! ¡Dónde anda Goretti! ¡Mira el pan que habla, mira! ¡El pan que habla, mijo, porque siempre está hablando, ¿verdad, mijo? ¡Qué va! ¡Saludos! ¡Dónde anda Goretti! ¡Goretti, ¿dónde está? ¡Dónde está la cumpleañera, mijo! ¡Saludos a la morra que le pone lentes a los piojos! ¡Saludos, mija! ¡Dónde está Goretti! ¡Goretti, Goretti, Goretti, Goretti! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Apenas para una quesadilla de hongos, mijo, irá nomás! ¡Goretti, Goretti! ¡Ra, ra, ra! ¡Ah! ¿Dónde está Goretti, mijo? ¡Abuelito, ¿dónde está Goretti? ¿Dónde estoy buscando a Goretti? ¿Dónde está, mija? ¡No! ¡Desde hace rato, mijo, me tiene! ¡No, mira! ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? ¿Estás pisando el suelo, mijo, ahí, agusao, mijo? ¡Ay, no, si te digo! ¡¿Dónde está Goretti? ¡Qué tranza, mijo! ¡Está bien hermoso, eh! ¡Qué va! ¡Goretti! ¿Usted es la Goretti, doña? ¡Irala, qué bonita calabacita, doña! ¡Ay, mi vida! ¡Irala, también venden esa calabaza, mijo! ¿Ella es Goretti, mijo, o no? ¡Ah, doña, no me está haciendo perder mi tiempo, por favor, ok! Muchas gracias. Aquí lo traigo cargado, pero mire, lo traigo en chima, doña. ¡Saludos a los abuelitos de Goretti, que ahí están! ¡Saludos! ¡Bien metiches, mijo, la neta! ¿Dónde anda Goretti? ¡Saludos al de los...! Llegó el rey de chocolate con nariz de cacahuate. ¡Ay, mijo, no, sí vinieron a los muertos, andan bien amargadotes, mijo! ¡Saludos a toda la banda! ¿Dónde está Goretti? ¡Goretti, dónde estás? No, ni una sonrisita, mija, no manches. Ni que fuera velorio, la neta. ¿Dónde anda Goretti? ¡Goretti, dónde estás, mija! ¡Goretti! 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 ¡Y ya se les acabaron las palomitas, mijo, mira! ¡No, ya ni modo, mijo! ¡Saludos! ¡Eh, mira! ¡Pura cumbia, mijo! ¡De cholo, mijo! ¡Planeta! ¿Dónde está Goretti? ¿Dónde está Goretti? ¿Dónde está Goretti? ¿Qué onda, mijo? Mira, ese morrillo tiene mala cabeza, mijo. Se la pone mala gorra, mira. ¿Sabe cómo la tiene, mijo? Se la pone, ¿sabe dónde el morrillo? ¿Dónde está Goretti? Mira, mijo, los lentes, si quieres, te vendo unos buenos, mijo. Mira, los de peluche, mijo. ¡Saludos! Mira, toda la banda. ¡Goretti, ¿dónde estás? ¡Goretti, Goretti, Goretti, Goretti! No, Goretti no está allá, mijo. Goretti está acá. ¿Dónde está Goretti, mijo? ¡Córenle, Goretti, porque la neta me van a robar tu dinero! ¡Ay, no es a Goretti, mijo! Me hubiera dicho que no era aquí, mijo. Me hubiera traído un Uber mínimo, ¿verdad, mi flaco? ¡Ay, no! Ahí compro mis lentes, mira. Ahí con el morro. ¡Saluda, mijo, para que vengan a comprarte! Aquí los compro yo, mijo, mis lentes con ese morro. Gracias, señora. Acuérdense que soy payaso, no sordo, ¿eh? No estoy de payasa, doña. ¡Ay, no, de veras, si te digo! ¿Dónde anda Goretti? ¡Ay, la morrida también le pone lentes a los piojos! Y viene con el de calibre 50. ¡Qué va, mijo! Se ve bien guapo. Aquí está Goretti. ¿Dónde está Goretti, mijo? ¡Ay, mira los ojazos! ¡Ay, mi niña! Mira, mi niño, te ves bien hermoso. ¡Qué ojazos! ¡Y chilango, mijo! ¿Qué onda? ¡Míralo, mijo! ¿Cómo está? Bien hermoso. Estamos buscando a Goretti, mijo. Me dijo que a la mitad, pero yo creo del centro, mijo. Porque la mitad ni la llamamos. ¡Goretti! ¿Dónde está la cumpidañera Goretti? ¡Goretti! ¡Goretti! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la bim bomba! ¡Goretti! ¡Goretti! ¡Ra, ra, ra! ¡Goretti, ¿dónde estás? No, se me hace que no viene Goretti, mijo. Goretti no está, papi. No la encontramos. ¡Goretti, ¿dónde estás? Mira, mijo, este sí es un puesto de los muertos. No hay nadie, mijo. Saludos a toda la banda. Mira, aquí sí es de muertos. No hay nadie. ¡¿Dónde está Goretti? ¡Goretti! No, mijo. Apenas para comprarle unos chones para el altar, mijo. ¿Qué va? Sí, sí, hacen falta. Saludos a Goretti. ¿Dónde anda Goretti? ¡Goretti, ¿dónde estás? No, señora. Estamos buscando a Goretti desde la entrada. Y la señora dijo que aquí luego, luego. No, se pasó de lanza. Me cae. Me hubiera dicho que era hasta los de Lira, doña. Me hubiera ido en la moto. No, no manches. Ay, no. Mira la morrilla que va, mijo. Que tranza la banda. Saludos a las morrillas. Aquí también a los que venden el papel. Mira, puro papel perrón. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Vamos buscando a Goretti, mijo. A ver si me... Hoy no me haces esa rola, mijo. Pa' perrear, pa' perrear, pa' perrear. Y luego le haces acá y la perrea así lo... ¡Wow! 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 ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Goretti, ¿dónde estás? Ay, mijo, pues, ¿dónde está Goretti? ¡Goretti, ¿dónde estás, mijo? Me dijeron que en el kinder, mijo, pero no está Goretti. ¿Usted cree, doña? ¿Dónde anda Goretti, mijo? ¡Goretti, le trajimos un ramo buchón, mijo! ¡Goretti, Goretti! ¡Señorita Goretti! ¡Es usted muy afortunada, mijo! Mire, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Y tenga el aplauso. ¡A la mío! ¡A la vao! ¡A la mí, mamá! ¡Goretti, Goretti! ¡Ra, ra, ra, ra! Ay, mijo, ni te lo mereces, pero ya te lo mandaron ya que... No, no es cierto, ni te lo mereces. ¡Saluda, mijo! ¡Le saludo a Victoria, su sobrina! ¡A Victoria, su sobrina! ¡A Victoria, su sobrina! ¡Ajá, sobrina! ¡Esta Vico, Vico! ¡A Vico! ¡Hola, Vico! ¿Cómo estás? Estamos aquí con la hermosa Goretti. Hoy en su cumpleaños te mandamos un abrazo y le vamos a cantar sus mañanitas. Una, dos y tres. Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Nunca le habían regalado nada, mijo. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos aquí. Irá todos los mechos, mijo. ¡A Naciendo! ¡Despierta! ¡Goretti despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Ah, no, no, no! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Goretti! 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 ¡Ra, ra, ra! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Que llegues a los cien años! ¡Con pelos y dientes también! Sí, mija, la neta. Esa Goretti quería que le trajeran a peso fuma, mijo, pero no les alcanzó. A Natanael Cano. Tómenos una foto, doña, con el iPhone 3.1416, por favor, de aquel lado, para que no se vea el sol, morrilla. Mira, los lentes bien asterix que trae, mija, la doña. Salude. Mira, al de calibre 50, mijo, ahí viene la morrilla que le pone lentes a los piojos, para verse bien asterix. Saludos a toda la banda. Oye, en el cumpleaños de Goretti en Los Muertitos, mira la Goretti, está re bonita, mijo. Mira, don, anda bien desgreñado como yo, el de la camisa, ya ni la hace, mijo. Mira, anda bien despeinadote. Oiga, niños, estamos muy contentos, gracias por ver el video. Saluden, niños, vengan para la foto, córranle. Acá toda la banda, hasta venden calaveritas, gatitos, venden llaveritos y de todo, mijo. De una vez aprovechando la promoción para que vengan por el Catrín, ¿verdad, mija? Ahí está, vengase, mi niña, vengase para la foto, mija, que no le dé pena, hemos visto, niñas más feas. No le hace cacabó, no le entra un virus. Mira, el señor de blanco, bien hermoso. Está bien guapo, mijo, ¿qué va? A ver, vénganse, muchachas, vénganse. Tíralas. Mira, pura morrilla despeinada, mijo. Ay, no. Es que sí, hijo, es de muertos, mijo. Es de morticia, mijo, por eso. Venganse, muchachas. Vete tú aquí adelante, preciosa. Abracen a Goretti, mi amor, como si la quisieran. Ustedes adelante, mi amor. Ustedes que están chiquitas, adelante. Vente, mi amor, que no te dé pena. Ahí va, a eso, mija. Ahí va. Una, dos, y sonrían. Tres. ¡Hala, vio! ¡Hala, vau! ¡Hala, vim, bomba! Goretti, Goretti. ¡Ra, ra, ra! Ay, Goretti, está bien bonita, mijo. Que te la pases muy bien. ¡Abre tu regalo! ¡Que lo abra! Este es mío, nomás era para el video, mija. Ni lo suelta, mijo. ¡Ja, ja, ja! A ver, que lo abra. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Háganse para acá, preciosa, para que pasen allá. Los que no quieren pasar ahí se quedan. A ver, ¿qué te regalaron, mija? A ver. ¡Ajá! ¡Irala! Un reloj, ¿o qué es, mija? ¡Ah, bien astérico, mija! ¡Ah! La están chiqueando bien machín. ¡Irala! ¡Órale! A ver, ¿qué más? Una sudadera, mija, de peso pluma, mija. ¡Ah, no, de Natanaelka! No, de Natanaelcano, perdón, se me olvidaba. Ahí está. ¡Un aplauso para la cumpleañera! ¡Chiquitibun, a la bimbomba! ¡Chiquitibun, a la bimbomba! ¡A la bio! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Goreti! ¡Goreti! ¡Ra, ra, ra! ¡Chiquitibun, bombita! ¡Chiquitibun, bombita! ¡Arriba esa bolita! ¡Saludos! ¡Ahí está, Goreti! ¿Su papá dónde está el papá? ¡Papá, por qué se esconde, mijo? Pues si está re feo, de todos modos, venga. ¡Que le dé un abrazo! ¡Que le dé un abrazo! ¡Hijos! No, pues con razón se escondía, mija. Está bien gachote tu papá. ¡No, la neta! ¡Oh, está bien gachote! ¡Ira el señor que detiene el puesto! ¡Ahí está, irá los saludes! ¡Ah, qué va, mijo! ¡Ahí está, venga! ¡Denle un abrazo, mijo! ¡Oh, si está bien gachote, mija! Por eso no venía. ¡Ahí está! Ok, volteamos así los tres para una selfie. ¡Una, dos, sí! ¡Ay, qué bonito! Al rato la tomamos. Muchas gracias, hermosa. Que te la pases muy bien. Señor, gracias por invitarme. Está bien bonito. ¡Qué bueno su embarazo y todo! ¡Felicidades hermosas! Que estén bien. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Es que la señora se peinó de palanca y yo voy, doña. Por eso ni le hablaba. La neta, hola, mija, qué bonitos. ¡Qué guapo, mijo! ¡Íralo! Trae salvavidas y todo, ¿verdad? ¡Qué bueno! Que sí se ocupan. ¡Ira, ahí vienen aguas, aguas, aguas! ¡Que no los van a matar! ¡Aguas, aguas! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, mijo, échale! Como quiera no me vas a alcanzar, mijo. Vas arrastrando hormigas. ¡Qué guapo todo! Se ve bien perrón, la neta. ¡Felicidades! ¡Íralo! ¡Qué chido! Ahí está, señora. Véngase los tres para tomarnos una foto. ¿Nos toman una foto, por favor, mija? Ahí está. Vente acá atrás, mijo. Pues ya estás aquí. Ahí ponte. Te ves bien perrón, la neta. Ponte ahí, mijo. Ahí está. Una con el... Ahora déjame, pongo estos para ver muy bien asterix, mija. Arre. Puro barrio. Volten para allá, para allá. ¿Cuál es? ¡Puro dólar! Se ve bien chido. Saludos. Gracias. Nos vemos. ¡Feliz Navidad! ¡Vámonos! Muchas gracias, hermosas. ¡Feliz Navidad! Ya al rato, para la otra semana, ves tu video, mi amor. ¿Sale? Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Sale? Sí, con todo gusto, mi amor. ¡Sale! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad, señora! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¿Usted se va conmigo o qué? ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Saludos!